Marlon Moreno, Marianela Sinisterra y Manolo Cardona protagonizan la cinta Corazón de León. Corazón de León es la historia de Juana Caicedo, una exitosa abogada que trabaja con Edgar, su ex marido. Tras perder su celular recibe una llamada de León Zanabria, un exitoso arquitecto quien se encontró el teléfono y quiere devolvérselo. Durante la conversación surge una gran empatía que los lleva a conocerse. Para su sorpresa, Juana se encuentra con aquel carismático hombre que mide 1.36 metros, lo que la llevará a enfrentar no solo los prejuicios sociales, sino los suyos, hasta entender verdaderamente cuál es la medida del amor. Esta producción, a diferencia de un rodaje promedio, se filmó en el triple del tiempo usual, pues exigía a los actores un amplio dominio del cuerpo y que el ritmo de las escenas fuera muy preciso para poder editar las imágenes de Marlon y su doble, que fueron hechas simultáneamente y que necesitaron tres técnicas especiales para la reducción del personaje. Gracias por ver el video. Gracias.